Hola vigilantes, soy Erzola, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de brujas y negromantes, la hermandad Clave número 1 La novela la publica de Higiene Sidra en una edición tradicional de tapa blanda con solapas, aquí tenemos a la autora Tiene también separados dos capítulos con estas ilustraciones en las que se respira más o menos todo el mismo aire que en la portada Clave número 2 En la hermandad de esta primera entrega de la trilogía de brujas y negromantes conocemos a Sabel, a Ame y a Rosa Tres jóvenes brujas que forman parte de Aquelarre en Madrid, una institución en un precario equilibrio por sus contiendas habituales, sus tensiones habituales con el gremio de los negromantes Si bien están más concentradas en ayudar a Sabel a encontrar el amor verdadero y Ame no dudará en hacer todo lo necesario para darle un empujoncito al destino Aunque ello desencadene una consecución de acontecimientos que pueda hacer que se arrepientan de jugar con fuerzas superiores Clave número 3 Como en cualquier buena primera entrega la autora utiliza en esta historia una trama relativamente sencilla para introducirnos numerosos elementos que vamos a ir necesitando conocer en las futuras entregas Y además así sobre todo desarrollar y darnos una perspectiva bastante más intensa y más pormenorizada de cómo van a reaccionar los personajes a los diferentes estímulos que le vaya proponiendo En esta primera entrega lo que tenemos es una tensión política entre el gremio de los negromantes y el gremio de las brujas Mientras que a la vez hay otros actores que van tomando partido a lo largo de la historia Es bastante reactiva, los personajes se van dando a conocer a través de sus instintos y se van dejando la piel a lo largo de las páginas para que el lector pueda entenderlos mejor mientras ellos se van abriendo Las primeras 100 páginas pueden parecer relativamente al uso, una reminiscencia demasiado clásica a los libros de Michael Gers y a las novelas de Urban Fantasy Sobre todo porque intenta mezclar la novela contemporánea con algo que ya hemos visto en otras historias Sin embargo a medida que se va desarrollando la novela la autora ha ido afinando muchísimo su discurso Y se nota como va evolucionando una idea que en un principio se ha representado de una forma un poquito más vasta La trama está bastante bien expuesta a lo largo de la novela, mantiene la tensión de los personajes y mantiene el dramatismo a lo largo de las páginas y al lector pegado a ellas Creo que la autora se ha tomado bastante tiempo a la hora de desarrollar los personajes Es una novela muy introductoria y tiene todo ese tinte pero a la vez ha procurado meter todos los elementos necesarios como para tener una historia bastante redonda dentro de esta primera novela Y esa es una faceta muy importante de ciertos autores que produzcan una novela, un volumen con una historia, con una trama, un conflicto cerrado Aunque se deje todos los flecos necesarios para continuar con un arroz general durante la trilogía En esta historia conocemos muy bien a los personajes, conocemos un conflicto y le damos término Algo muy importante porque hasta el final de la novela nos da la sensación de que vamos a tener un cliffhanging bastante gordo Y sin embargo la autora nos da ese clímax, nos propone ese desenlace y además nos propone un epilogo que encaje muy bien las piezas para las siguientes entregas Y creo que con los personajes es donde mejor y más trabajo ha hecho Al principio nos los ha propuesto de una forma, como decía antes, un poquito más vasta y esto se ha ido refinando a lo largo de las páginas También intentando que haya una buena proporción, un buen equilibrio entre la acción y todo ese monólogo interno que suele ir acompañado al desarrollo de los personajes A la vez que ha tenido tiempo para incluir alguna que otra referencia, algún que otro guiño a la cultura popular Hay numerosos hándicaps cuando tienes esta cantidad de personajes La autora lo ha hecho muy bien porque muchos de ellos se salen de lo habitual Se salen del típico corte juvenil sencillo, práctico y funcional Que puede dar una novela muy interesante por su escenario pero no tanto así por la historia que transmiten esos personajes Ha habido cautivar diferentes propuestas con las que muchos más lectores se van a sentir identificados Cada uno de los personajes aporta su punto de vista personal a la historia y esto la enriquece muchísimo y hace que sea una lectura mucho más dinámica Luego también esto le ayuda muchísimo a jugar con el dramatismo, a darle muchísima más tensión al relato Y aportar mucho más dinamismo al desarrollo de la trama Y aliviar también todo ese volcado de información que podemos decir que tiene Teniendo en cuenta que es una primera parte que en general podríamos decir que es de corte bastante introductorio Pero queda muy bien disimulado dentro de la narración y de cómo se van desarrollando los diferentes puntos de climas Que va proponiendo a lo largo de la novela Si bien es cierto que me encantó cómo ha ido distribuyendo la acción, los enfrentamientos, las confrontaciones a lo largo de la novela Algo que hace que el lector vaya siendo prácticamente empujado a través de las páginas sin que tenga que sentirse obligado a avanzar por ellas Sí que es cierto que las escenas de lucha, las confrontaciones frontales me parecieron bastante más caótica de lo que cabe esperar Quizá porque estoy acostumbrada a enfrentamientos mucho más limpios y estos me parecieron un poquito más engorrosos Me he sentido muy contenta con esta historia porque recupera un poco ese vibe de las Magical Girls Y además también le pone ese toque muy urban fantasy en un entorno relativamente conocido Es una novela fantástica y me ha agradado mucho poder descubrirla Por supuesto os recomiendo y os invito a que la descubráis Si os ha gustado el vídeo también por supuesto os animo a que os suscribáis Y si os ha parecido entretenido y útil a que lo compartáis Desde luego espero que os animéis a leer la novela y os invito a que me dejéis abajo en los comentarios porque os llama la atención Y si ya lo habéis hecho os animo a que dejéis vuestras opiniones Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!